Oh Dios Padre, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos a alcanzar la gracia de la conversión y de la resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Isaías capítulo 50 Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Miren, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy miércoles, Santo, leemos el tercer cántico del siervo de Yahvé, es decir, ese cántico que se encuentra en el capítulo 50 del profeta Isaías. Dijimos que el lunes tomamos el cántico que está en el capítulo 42, que ayer martes tomamos el cántico que se encuentra en el capítulo 49. Hoy estamos en el tercero de esos cánticos. Y es muy importante que tengamos en cuenta lo que está pasando allí. Está diciendo el siervo de Yahvé que hay sufrimiento, que le van a golpear la mejilla, que le arrancan la barba y que él no se tapa el rostro ante esos ultrajes y salivazos. Es decir, es un siervo sufriente. Es un siervo que asume el dolor de la misión que Dios le ha confiado. Y ese es Jesús. Jesús no le sacó el cuerpo al dolor, no se quitó ante el sufrimiento, no huyó ante la cruz. Él no buscó el dolor por el dolor. Él no era masoquista. Pero cuando llegó el sufrimiento lo asumió. Y esa es la tarea de un casado, de un soltero, de un profesional, de un sacerdote, de una religiosa, cada uno en su misión y en su vocación. Llega el momento del sufrimiento por uno o por otro motivo y no hay que huir. Hay que mantenerse. Hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en el que nos llamó desde el vientre materno y nos envió a cada uno a la misión. El Señor me ayuda, dice hoy el siervo doliente de Yahvé. Está sufriendo, pero está confiando. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Hay personas que asumen con tanto cariño, con tanto amor su misión, que parece que no sufrieran ante los sacrificios, ante los esfuerzos. Es la vida de una mamá. Es la vida de un papá que en medio de ultrajes, en medio de humillaciones y de sufrimientos, tienen una motivación mayor y es que el Señor los ayuda. Y eso es lo que está pasando con el siervo de Yahvé. Y eso es lo que pasa con Jesús, que aún en medio de la cruz es capaz de perdonar a sus perseguidores, porque en medio del sufrimiento no se llena de rencor. Siente la ayuda y la motivación de aquel que lo llamó y lo envió. Por eso dice, sabiendo que no quedaría defraudado, yo endurecía mi cara como el pedernal, porque tengo siempre cerca a mi defensor. Queridos hermanos, ustedes también hoy miércoles santo piensen en medio de sus luchas, en medio de tantas dificultades que ustedes tienen cerca al defensor. Recuerda que hace unos días cuando estábamos leyendo, el profeta Daniel, a los tres jóvenes que los metieron en el horno, les pasó algo y es que un cuarto personaje vino a acompañarlos. Es porque el Señor está cerca. Es lo que dice el Salmo 22 también, el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Y aquí el profeta está diciendo, tengo cerca mi defensor. Usted también hoy piense todo el día, aun en los momentos de más dificultad, que el defensor es Dios con su amor, con su poder, con su ternura y su misericordia y lo está defendiendo a usted y a su familia. Salmo 68 Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo, los humildes, y alegrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 26 En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al hijo del hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este miércoles santo, la palabra de Dios en el Evangelio, capítulo 26 de Mateo, nos propone la figura de Judas. Pero quisiera ir con calma, quisiera ser muy prudente al referirme a Judas, porque no alcanza uno a entender cómo uno del grupo de los doce traiciona a Jesús. ¿Cómo así que uno de los doce que había acompañado todos los milagros, todas las predicaciones, todo el amor y toda la ternura cercana de Jesús, termina traicionándolo? No alcanza uno a entender. Es cierto, muchas veces nosotros nos hemos sentido como Pedro, por fragilidad, negando al Señor, negándolo ante un amigo, ante una situación, ante una moda, negando al Señor. Pero traicionándolo no. Es que Judas fue más allá que Pedro. Pedro tres veces lo negó, pero Pedro buscó a Jesús, buscó el perdón, buscó la misericordia. Judas vivió dos pasos muy difíciles que ojalá no le ocurran a un ser humano. Primero, no solamente se equivocó negándolo, sino que lo traicionó conscientemente. Dice el Evangelio de hoy que él fue a donde los sumos sacerdotes y donde los escribas y les propuso que están dispuestos a darme si se lo entrego. Es decir, está negociando al amigo, está pidiendo algo a cambio de entregar al amigo y se pusieron de acuerdo en 30 monedas. Ese es un hecho premeditado de Judas. Pero además, el desenlace de la vida de Judas también hay que tomarlo con calma. Y lo vemos en la misma Sagrada Escritura. No es capaz de ir a la cruz, no es capaz de mirar el rostro de Jesús para pedir perdón. Y se suicida, se quita la vida, queriendo ocultar con eso todo su error. Se pregunta uno fácilmente, ¿hizo mal uso de la libertad? ¿Lo llenó la envidia? ¿Lo llenó la decepción? ¿Estaba muy comprometido con el dinero y por eso tomó esta ruta? ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? Pero hay una luz aquí en el Evangelio que acabamos de escuchar. Cuando Jesús anuncia con dolor y con sinceridad que uno de los dos se lo va a traicionar, todos se preguntan, ¿soy yo acaso Señor? Y subrayo la palabra Señor, porque le preguntan, ¿soy yo acaso Señor? En cambio, cuando llega Judas, Judas dice, ¿soy yo acaso Maestro? O sea, no lo llama Señor, lo llama Maestro. Casi que ahí encontramos la respuesta. ¿Qué fue lo que pasó en Judas? Que Cristo no era el Señor de su corazón todavía. Que a pesar de que lo había acompañado tanto tiempo, lo llamaba Maestro, no era capaz de reconocerlo como su Señor. Y por no reconocerlo como su Señor, no era capaz de reconocer en él la bendición y la vida y el perdón y la misericordia. Señor, hoy te pedimos que tú reines en nuestro corazón, que tú seas el Señor de nuestra vida y de nuestra familia. Y que a pesar de nuestras fragilidades, nosotros volvamos siempre a ti. Como hemos dicho en estos días, que seamos frágiles como Pedro, pero no traidores como Judas. Es decir, libéranos de la traición, siendo tú el Señor de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.